Marcos es un guardián, pero es un guardián de un producto, podríamos decir, que poco común, porque es un horno, pero no es un horno cualquiera. Es un horno centenario. Vamos a conocerlo. Desde muy temprano, Marcos prepara todo. Pero, este viejo horno centenario es su segundo hogar. Es una estructura de 11 metros de altura, donde se funde el hierro. Son ya más de dos décadas haciendo el mismo trabajo. En estas horas previas a la fundición, hace un revestimiento externo para que soporte las altas temperaturas, más de mil grados. Lo que hacemos es hacer reparaciones en toda la parte del horno, digamos, lo que es caño, cuchara. Le hacemos un revestimiento, más o menos, de un metro y medio, dos metros, a la parte interna del horno, para que al día siguiente esté preparado para empezar la fundida. Háblenos un poquito de esos materiales, porque vemos hasta miel de purga. ¿Por qué? Sí, la miel de purga sirve, revuelta con la arena refractaria, más que todo, para que dentro del horno, a la alta temperatura, eso va cristalizando y se hace mucho más duro y resiste más la temperatura del horno. Al día siguiente, el trabajo empieza por llenar el horno de hierro. Se necesitan entre mil quinientos y mil ochocientos kilos para la fundición. La temperatura empieza a variar. Ahora Marcos se expone a mil cuatrocientos grados Celsius. Es un verdadero infierno. Sí, claro, varias quemadas, quemadas bastante grandes, tanto mías como de varios compañeros. Aunque usted es como el coordinador, el director, es un trabajo en equipo también en el horno. Sí, claro, claro. Es un trabajo en equipo, el cual todos tenemos que poner de nuestra parte, ya, para que todo salga de la mejor manera. Y que toda la producción, pues, salga de, al máximo que se pueda, se pueda lograr. El hierro forjado cae en estos moldes para distintas piezas de cocina. El calor es insoportable. Ha llegado gente que ha venido de otras condiciones y el trabajo ha sido, pues, me imagino que muy pesado para ellos. Y no han aguantado el sistema de trabajo de esta empresa. Marco lo conozco hace como veinte años, antes de que yo compara la fundición, ya él estaba ahí. Ahorita es el jefe de planta y, sobre todo, el hombre del horno, el hombre que manipula el horno, porque sin horno no hay fundición. La situación aquí es, que es un trabajo coordinado. El día de la chorrea, pues, los velos se necesitan seis personas que alimenten el horno y que tengan todo disponible para poder salir con la chorrea perfecta. Marcos termina su labor a altas temperaturas, siempre vigilado por su gran compañero, el horno. Marcos termina su labor a altas temperaturas, siempre involucenas, siempre perdas. Marcos termina su labor a fortaleza, siempre perdas. No sé injusticia su шт meses, así via, que me decepidas por su gran compañero. Marcos termina su labor a altas que están en tu nombre de minutos, porque, a lo mejor daaging, llegamos a exponential afterwardos.